Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la he estado escribiendo Habitará nuestro corazón Las tristezas, dolor y problema En tus manos las puse, Señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo El que pienso olvidarme de todo Lo que estoy en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu Espíritu Santo Es que pienso olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Donde tú eres El invitado de honor Un día compraste mi alma Por eso es muy tuya, Señor Inmensas tinieblas me viste Y solo tu amor me salvó Me viste la luz de una aurora Que un día con su luz me adumbró Quitaste el dolor y tristeza Me viste la paz y el perdón Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la fe Si el marido me quiere apartar Pero tuyo, muy tuyo, Señor El día tan feliz hoy recuerdo Cuando por mi dueño salí Dejando ese grito perverso Que solo me hizo sufrir Escarbio y cruel indominio Sufrí yo, mi bendito Señor мои Dios, le doy sufrir San Juan con suécedrico Yo no soy tuyo Que yo 와서 Que yo sea mi alma Más de la rechazo Que yo soy tuyo Y tuyo seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Pero tuyo y muy tuyo seré Oh juventud cristiana Entre vida y guerrera Alzado y la bandera De Cristo el Salvador Medica el evangelio en esa hermosa tierra Hablales de Cristo el bendito Salvador Recuerda que el talento lo tienes en tus manos Que Cristo te ha entregado con santa bendición Procurad multiplicarlo en el suelo mexicano Si vas por todo el mundo Tendrás un galardón México le canta a Cristo Con salmos y con himnos Pues Él ha recibido una grande bendición El evangelio eterno Que a todas las naciones Transforma muchas vidas Limpiándonos del mal Recuerda que el talento lo tienes en tus manos Que Cristo te ha entregado con santa bendición Y al multiplicarlo en el suelo mexicano Si vas por todo el mundo Tendrás un galardón Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Que viva muchos años Amado que el hermano Es lo que te deseamos Con todo el corazón Que siempre estés orando Y que siempre estés orando Por la palabra viva Que Cristo te entregó Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Que viva muchos años Amado que el hermano Es lo que te deseamos Con todo el corazón Que siempre estés orando Y que siempre estés orando Por la palabra viva Que Cristo te entregó Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Felicidades querido hermano Con regocijo te damos ojo Felicidades querido hermano Que viva muchos años Amado que el hermano Es lo que te deseamos Con todo el corazón Que siempre estés orando Y que siempre estés orando Por la palabra viva Que Cristo te entregó Felicidades querido hermano Felicidades querido hermano Felicidades querido hermano ¿Qué significa ese rumbo? ¿Qué significa ese trope? ¿Qué muere un día y otro así? La muchedumbre con poder Responde el pueblo en altavoz Pasa Jesús de Nazaret Responde el pueblo en altavoz Pasa Jesús de Nazaret ¿Qué quieres decir? Dice Jesús ¿Qué manifiesta tal poder? Porque a su paso la ciudad Se golpa ansiosa en torno de él Lo dice el pueblo Oye su voz Pasa Jesús de Nazaret Lo dice el pueblo Oye su voz Pasa Jesús de Nazaret Jesús que vino aquí a sufrir Angustia, pan, cansancio y sé Pasa Jesús de Nazaret Que Dios muerde para salud A cuantos vieran padecer Pasa Jesús de Nazaret Por eso alegre ciego yo Pasa Jesús de Nazaret Pasa Jesús de Nazaret Pasa Jesús de Nazaret El único camino hacia Dios El único camino hacia Dios Verán lo que sus ojos no han visto Con todo caminar de lejos América será para el cielo El cielo El cielo El cielo que Jesús preparó El cielo que Jesús preparó El pie que tan rápido bueno Al lado de Jesús estaré Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá Los pueblos que componen el ritmo Y todos los del sur lo sabrán Sin Cristo nunca habrá cristianismo Sin Cristo solo reina Satan La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Serán en las edades muy duras La vida y la salud del Ede Y Dios bendecirá Costa Rica Y Dios bendecirá el Salvador Naciones que aunque sean tan vigas Son grandes a la paz del Señor Son grandes a la paz Cuando el hombre llora Es que hay tristeza en su corazón Cuando el hombre llora Es que algo siente en su interior Pero cuando el Señor llora Llora, lloró de amor, lloró por ti Pero cuando Jesús lloró En su dolor, lloró por ti Cuando el hombre llora, lloró por ti Cuando el hombre llora Es que hay tristeza en su corazón Es que hay tristeza en su corazón Es que hay tristeza en su corazón Pero cuando el hombre llora, lloró de amor, lloró por ti Pero cuando Jesús lloró, lloró por ti Va entrando el rey de gloria Va entrando el rey de gloria A Jerusalén Va montado en un pollino Va montado en un pollino Si el rey de gloria Los hermanos glorifican Los hermanos glorifican Al gran rey Por las calles se le ponen Las palmeras y las flores Y a su paso y va dejando Gozo y paz Va entrando Jesús el rey Va entrando a tu corazón Pues el enemigo tiembla Corre y corre para afuera Por reentrar La del gran rey Y los ángeles le cantan Y los ángeles le cantan Al gran rey Con trompetas y alabanzas Con trompetas y alabanzas Si al rey Y nosotros le cantamos Y nosotros le abramos Al gran rey Por las calles se le ponen Las palmeras y las flores Y a su paso y va dejando Gozo y paz Va entrando Jesús el rey Va entrando a tu corazón Pues el enemigo tiembla Corre y corre para afuera Por la entrada Van el gran rey Van el gran rey Van el gran rey Hermano Hermano Que busca de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Si muestra Si muestra Si no amas a tu hermano No amas a tu hermano Recuerda que claro se ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Sabe Dios Sabe Dios La persona que tú la desprecias Puso él Puso él Para darle a tu vida Una prueba Si ha sido Si mi Dios Si ha sido Tampoco Tampoco Debes olvidarte Ni por un instante De hacer caridad Pues esta mi Dios Te lo dice Mi Dios Te lo pide Mi Dios De verdad Nunca olvides Nunca olvides Al desdichado O al necesitado De él De en piedad Sin ella No mires al cielo Porque desconsuelo Él te mandará Sin ella No mires al cielo Porque desconsuelo Él te mandará Sabe Dios La persona que tú la desprecias Puso él Para darle a tu vida Una prueba Si ha sido Si ha sido Si ha sido Si ha sido Si mi Dios Cuando más desalentado Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desvanecer Quiere ya desvanecer Pero luego, luego pienso A mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone a la salud Y me pone a la salud A mi lado está el Señor Pero si es que ya llevo El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor Nada, nada, nada de este mundo Ninguno Ninguno me apartará Ninguno me apartará Ni la lucha Ni la prueba Ni la prueba ¿Cuántas cosas pasarán? Ninguno me apartará Porque sé que Jesucristo Porque sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone a la salud A mi lado está el Señor Pero si es que ya llegó El momento de partir Para ir a descansar En los brazos del Señor